hola hola a todas y a todos espero que estemos muy bien en donde que se encuentran comenzamos hoy nuestro nuevo recorrido por uno de los históricos y antiguos carvanzaray de la provincia de ciudad de gom que está ubicado al oeste de la ciudad a una distancia de 30 kilómetros más o menos su construcción de este edificio de barro y adobe que incluye un patio grande varios establos nichos y cámaras han sido construidos y reparados en la era de safavi hace más de 300 años atrás como ya usted sabe en el mundo moderno de hoy viajar es una de las actividades más fáciles sólo necesitas reservar tu entrada y alojamiento con unos pocos clics y listo pero la verdad es que viajar no siempre ha sido tan fácil y en el pasado los viajeros tenían que cruzar las carreteras durante días y noches para llegar a su destino y por lo tanto necesitaban a esos lugares junto a las carreteras para descansar y recuperarse y es por eso que se pueden ver muchas carvanzaray muy antiguo a lo largo de las rutas más importantes del mundo antiguo así que los viajeros de hecho los caravanistas que tenían que hacer largos viajes necesitaban a esos lugares para habitar y prepararse para el resto de su viaje hay que mencionarles también que las carvanzaray más notables se encuentran a lo largo de la ruta de la seda que en el pasado fue una de las rutas comerciales más importantes de la época aunque hoy en día ya sabemos que casi nadie viaja como antes pero de verdad les digo alojarse en uno de estas antiguas carvanzaray puede ser una experiencia increíble y pasar algunas noches en algunas de estas antiguas posadas es como viajar en el tiempo y eso les puedo asegurar me voy a cambiar la cámara hacia el frente para que vean que antigüedad tiene el lugar mientras les hablo se pueden observar las cúpulas de ladrillo y adobe sobresalen del tejado ondulado como las dunas del desierto cercano generalmente como ven los carvanzaray eran edificios rectangulares con un patio vallado y un portal único lo suficientemente ancho como para permitir el paso de bestias grandes o bastante cargadas como camellos el patio interior era casi siempre abierto y cerrado por altos muros y alrededor del mismo se encontraban establos nichos y cámaras para los mercaderes sus sirvientes y sus mercancías hay que destacar que un carvanzaray es un antiguo tipo de edificación surgido a lo largo de los principales caminos donde las caravanas que hacían largos viajes de muchas jornadas de comercio peregrinaje o militares podían pernoctar descansar y reponerse los viajeros y animales de hecho eran verdaderos antecedentes de los modernos hoteles y hostales de carretera en aquellos tiempos que fueron construidos como una gran estación de carretera fuera de las ciudades hay que mencionar también que los carvanzaray estaban diseñados para albergar y dar reposo y alimento a los viajeros y a sus animales y custodiar sus mercancías así que los carvanzaray fueron piezas clave en el desarrollo y consolidación de las rutas de comercio a través de hacia el norte de áfrica y la europa sur oriental especialmente a lo largo de la ruta de la seda y permitieron el intercambio de personas bienes e información entre muchas culturas hay que señalar que este tipo de albergue se encontraba con frecuencia a lo largo del camino real persa una antigua carretera de 2.500 kilómetros de longitud que se extendía desde la ciudad sardes en turquía a susa en irán hay que sugerir también que en irán turquía azerbaiyan y armenia los carvanzaray dictaban unos de 30 kilómetros entre ellos y se levantaban a lo largo de las diferentes rutas que unían los de diversos puertos y ciudades importantes de la península de asia menor los carvanzaray proporcionaban agua para el consumo de gente y animales así como para el aseo y las abluciones rituales y algunas veces también tenían elaborados baños igualmente almacenaban forraje para los animales y a veces contaban con tiendas de los huéspedes podían abastecerse o inclusive vender sus mercancías en realidad los carvanzaray fueron puestas almacenes y alojamientos de los caminos de reales instaurados por darío el grande en tiempos de su imperio global hace casi 500 años antes de cristo necesitado de información en las inmensidades de sus territorios creó un sistema de caminos de reales que atravesaban el imperio desde grecia egipto y el cáucaso hasta los confines del indo y china el camino se dividía en ramales con tres de rutas principales dentro del imperio persa aqueménida cada 20 o 30 kilómetros un puesto con caballos de refresco permitía a mensajes y militares atravesar el territorio en tres días con las noticias llegaron las mercancías del comercio y las caravanas así nació la ruta de la seda uno de los primeros ejemplos de la globalización cientos de años después con los sasánidas en siglo 3 hasta 7 y la conquista árabe en siglo 7 hasta el siglo 16 la ruta llega a su apogeo continuado por los safávitas hasta el siglo 17 y la dinastía guajar sólo el camión y la carretera acabarían con la ruta de la seda y el sistema de caravansarais a principios del siglo 20 lamentablemente los caravansarais construidas en adobe y ladrillo han sufrido el paso del tiempo y las inclemencias de desiertos y lluvias y como pueden observar la falta de utilidad les ha sumido en el abandono más grande son trusos de la historia del mundo los que se ocultan en estas habitaciones y dependencias bueno yo creo que por hoy también ya terminamos nuestro recorrido por este histórico y antiguo caravansarais de barro y adobe sé que les gusta que yo me quedara por más tiempo en este lugar antiguo y les mostrará más este lugar especialmente a los entusiastas de arte y la arquitectura antigua de persia pero lamentablemente como siempre el tiempo no me permite quedarme más en este lugar y me toca regresar a la ciudad antes de que se llueva otra vez o el aire oscurezca yo pienso que con estas informaciones e imágenes que les di hoy acerca de las caravansarais en irán ya tuvieron suficientemente conocimiento acerca de estos lugares y estoy casi segurísimo cuando viajan a irán querrán también visitar a algunos de estos lugares históricos ya que tengo mucho fe que les encantará mucho a estar aquí igual que yo y tendrán casi lo mismo sentimiento y viajarán a la historia de esas épocas y eso les puedo asegurar por último les voy a pedir como siempre que por favor no se olviden a compartir este vídeo corto con sus amigos y familiares queridos y recuerden también que para viajar a irán especialmente a ciudad antigua de gom pueden contar siempre conmigo muchísimas gracias por su atención y también su tiempo y consideración y hasta el siguiente vídeo que si dios quiera en ella voy a tratar a mostrar los otro lugar diferente e interesante esta tierra milenaria chao chao